¡Hola, hola! Ya estoy aquí de regreso con otra de mis recetas veganas y en esta ocasión les voy a enseñar cómo preparar un guiso de repollo con arroz. Y ya aquí ya tengo todo listo para la preparación y ya la cazuela está bien caliente, entonces le voy a poner un poco de aceite. Tengo aquí dos tazas de arroz. Las cuales las voy a... solamente las voy a freír un poco, no mucho. El arroz no tiene que cambiar de color, solamente que se ponga un poquito blanco, pero no amarillo. Ok. Y ahora le voy a agregar una cebolla mediana, ya picadita, y lo voy a freír un poco. Solamente hasta que la cebolla se ponga un poco clara, para que suelta el sabor dulcecito de la cebolla. Que es lo que le da el buen sabor a las comidas. Le voy a poner una cucharada de ajo picadita. Lo voy a dejar que se esfría un poco, un poco más la... la cebolla. Y ahora le voy a agregar... Una... esto es una lata de elote. Este elote es elote de lata, es una latita de 15 onzas, pero ustedes le pueden poner elote fresco, si lo ganado, si lo que quieran. Y le voy a agregar los condimentos, que es una cucharada de... De consomé en polvo vegetariano. Y una cucharada de... Una especie que se llama... Italian Cissel. Ok. Esto le va a dar un sabor diferente al arroz. Y como de una hora dije, se quiera mucho el arroz. Como son dos tazas de agua... Perdón, son dos tazas de arroz. Le voy a agregar... Cuatro tazas de agua. Ya sabemos que es... Por cada taza de arroz, es una taza de agua. Ok. Y eso es todo lo que va a llevar el arroz. Entonces lo vamos a dejar que hirva. Le vamos a poner la sal, probarlo de sal. Y dejarlo que hirva. Cuando ya esté hirviendo... Le vamos a bajar el fuego a la mitad. Y cuando ya casi, casi esté reducida toda el agua. No bien reducida, pero casi. Entonces la vamos a bajar hasta más bajito. Y la vamos a tapar. Y la vamos a dejar ahí. Que se termine de cocer. Y ya va a estar listo nuestro arroz. Ahora le voy a mostrar cómo hacer el repollo. El guiso del repollo. Cuando ya esté listo el arroz, se los voy a mostrar. Ahorita vamos a hacer el guiso del repollo. Ya seco de regreso con el arroz. Y ya tiene como unos 15 minutos. Y como pueden ver, ya casi se consumió todo el agua. Entonces ya aquí en esta parte, ya la voy a tapar. Y la voy a bajar hasta el más bajito. Y ahí lo voy a dejar por otros minutos. Otros 10 minutos para que termine de cocerse. Y así es como va a quedar el arroz. Bueno, ya estoy de regreso para hacer el guiso de repollo. Y para eso vamos a necesitar... Es como un... Esta es la mitad de un repollo. De una co. Una rama y media de nabos. O leeks le llamamos acá. Una cucharada de pimienta. Media cucharada de cominos. Una cucharada de... De polvo. De consomé en polvo vegetariano. Un bell pepper. Es una... Una o dos papas de las rojas. Picadas en cuadritos muy, muy pequeños. Una cucharada de ajo picadito. Unas dos zanahorias también picaditas en cuadritos pequeños. Y chiles verdes. Este es opcional. Entonces ya tengo aquí el aceite en la cazuela. Y ya está listo. Los voy a guisar los nabos. Junto con la... Con el ajo picadito. Y los voy a dejar ahí. Que se cocinen por unos 5 minutos. Ya han pasado unos 5 minutos. Y ahorita ya voy a agregarle. Voy a agregarle. Primero le voy a agregar. El bell pepper picadito. Yo le voy a agregar. Las zanahorias. Las papas. El chile verde. Y los condimentos. Y voy a incorporarlos muy bien. Y ahí inmediatamente le voy a agregar también la... El repollo. Y ya tengo listo. Ya huele bien rico. Y ahora le voy a agregar el repollo. Lo voy a incorporar muy bien. Y lo voy a tapar. No le voy a agregar nada de líquido. Lo voy a tapar. Y lo voy a poner a cocinar a fuego lento. Unos 10 minutos. En 10 minutos lo voy a checar de nuevo. Lo voy a checar de estado. Y de ver si ya está listo. Bueno, ya estoy de regreso para mostrarles cómo es que... Han quedado nuestro guiso y el arroz. Así es como ha quedado el arroz. Está bien esponjadito. Y ahora les voy a mostrar cómo queda el guiso. Y huele riquísimo. Siempre hay que tener cuidado de que no se vaya a pegar. Porque no se le pone nada de líquido. Se tiene que cocer solamente con el vapor. Y con el agua que suelta el repollo. Y bueno, ya les muestro al final cómo luce en el plazo. Bueno, aquí tenemos el resultado. Entonces, está riquísimo. Ya lo probé. Y está un poco picocito. Y el sabor muy rico. El arroz tiene un sabor especial con esas especias que le puse. Se llama en Italia Seasoning. O especias italianas. Y prueben. Háganlo y pruebenlo. Y ya me cuentan. Si les gustó o si no les gustó. Pero yo creo que sí. Les va a encantar. Así que hasta la próxima. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!